Aquí estoy establecido Sigo siendo un ilegal Tengo mi esposa y mis hijos Que me los traje muy chicos Y se han olvidado ya De mi México querido Del que yo nunca me olvido Y no puedo regresar ¿De qué me sirve el dinero Si estoy como prisionero Dentro de esta gran nación? Cuando me acuerdo hasta lloro Y aunque la jaula se adrioro No deja de ser prisión Mis hijos no hablan conmigo Otro idioma han aprendido Y olvidado el español Piensan como americanos Niegan que son mexicanos Aunque tengan mi color De mi trabajo a mi casa Yo no sé lo que me pasa Y aunque soy hombre de hogar Casi no salgo a la calle Pues tengo miedo que me hallen Y me puedan deportar ¿De qué me sirve el dinero? Si estoy como prisionero Dentro de esta gran nación Cuando me acuerdo hasta lloro Y aunque la jaula sea de oro No deja de ser prisión De mi trabajo a mi casa Bueno, ya me salió Que me sayes mi amor